Y comienza a florecer la naturaleza a nuestro alrededor. Se derrite la nieve, los días se llenan de colores, el frío va desapareciendo y las noches se hacen más cortas. El invierno se despide lentamente y se abre paso a una nueva estación. Como cada año de este lado de la tierra, le damos la bienvenida a la primavera. Las nuevas condiciones permiten a algunas semillas y plantas germinar y crecer. Durante otoño e invierno, la lluvia y la nieve les entregan el agua que necesitan, mientras que el calor y los rayos del sol que se asoman entibian el aire y el suelo. Los días más largos son otra señal para las plantas, que perciben la luz y captan su energía para nutrirse de ella. La conocemos como la estación de las flores, la que viste el ciruelo, el cerezo, el limonero, el naranjo en flor y muchos otros. Los pequeños y verdes brotes asomándose en la tierra son una pequeña pista de la estación que golpea nuestra puerta. La temperatura, la luz, el agua y otros recursos permiten a la vegetación florecer y exhibir sus diversas formas y colores. Para conmemorar la llegada de esta nueva estación, muchas culturas realizan diferentes actividades, eventos llenos de agradecimiento y misticismo. Festejando lo que ya se hacía anunciar, un invierno más que nos deja y una primavera que se abre paso a la vida.